La sede central de Cajamar, Sita en la Plaza Barcelona, acoge hoy el primer foro Redepime Almería, un evento que pretende sensibilizar a los emprendedores y empresarios almerienses en la importancia de aplicar la innovación a sus iniciativas empresariales. Organizado por la Escuela de Organización Industrial, llevará a cabo diferentes actividades orientadas a fomentar la mejora del tejido productivo, apoyando la creación de nuevas empresas y mejorando la de la competitividad de las ya existentes. Se trata de una actividad abierta y totalmente gratuita, cofinanciada por la Unión Europea y que cuenta con la colaboración de Cajamar y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España. Redepime Almería abrirá sus puertas a partir de las 4 de la tarde y acogerá hasta las 9 de la noche un amplio programa de actividades donde destacan entrevistas de televisión y radio a emprendedores que quieran contar su proyecto. En el acto oficial participarán los subsecretarios de Estado y de Servicios Sociales, Enrique Hernández y Susana Camarero, respectivamente. El director de Cajamar, José Luis Heredia y el presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, entre otros.